En Catwin te presentamos la nueva funda teclado para iPad Pro de 9,7 pulgadas de Logitech. Esta es la funda teclado más profesional para tu iPad Pro de 9,7 pulgadas, con la que tienes protegido tu dispositivo a la vez que obtienes la máxima comodidad en la escritura. Dispone de teclas bien espaciadas que aprovechan al máximo el espacio del iPad para que la escritura sea lo más parecida a la que obtendríamos con un portátil. Además, puedes utilizar todos los comandos de escritura compatibles con iOS, y el teclado dispone de una fila completa de accesos directos, como subir y bajar el volumen, cambiar el idioma y muchas más. Gracias a sus teclas retroiluminadas, este teclado nos permite escribir en cualquier momento, tanto de día como de noche. Además, podemos ajustar a nuestro gusto el nivel de iluminación. Este teclado es un teclado inteligente, que identifica los periodos de inactividad en la escritura para apagar la iluminación del teclado, y en la parte posterior se mantiene un espacio para llevar el Apple Pencil siempre con el iPad. Termina con las preocupaciones de duración y carga de la batería, ya que esta funda teclado funciona sin batería. Con Smart Connector solo tienes que colocar el iPad Pro en posición de escritura y comenzar a escribir hasta que te quede sin palabras. Y es que con esta funda teclado, cuya tela repele los líquidos, puedes convertir tu iPad Pro en un auténtico ordenador portátil, trabajando y utilizando el iPad de la manera más cómoda y productiva. Puedes hacerte con la funda para iPad Pro de 9,7 pulgadas en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com.